Uy, 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 yo sé que lo que pide esa nena, esa nena, ya no diña nada si tú supieras de lo que es capaz, esa nena, yo sé que lo que pide esa nena, esa nena, ya no diña nada Si tú supieras de lo que es capaz, esa nena, ella lo que pide es que la lleven pa' la playa de aquí, la guagua la tire pa'l agua, ella lo que quiere es que la lleven a pasear, jackear, mejor que se deje llevar Más hay que ir pareciendo la noche entera, como esa muñequita sé que muchos quisieran, pero si supieras que es la protagonista de lo buena, la cara que chupa y la cena, uy Uy, 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 Pero la quiero tener, para darle castigo, su rata en el oído, vente conmigo, ¿qué vamos a hacer? Niña déjate querer, y yo no sé lo que me pasa cuando veo su llegada tentadora, su mirada, ¿qué vamos a hacer? Niña déjate querer, ya sé lo que pide esa nena, Gokai. Yo soy yo, el auténtico Y sé, lo que pide es adenar ¿Por qué me voy a ganar? Si tú supieras todo lo que es capaz Es adenar Dile, maniac You know, AK-47 Tú sabes, viejo, todo lo nuevo Dale pa' la playa Mírala pa'l agua Que se seque el agua Mediac G.Y. Studio La Nostra Re-O El Auténtico